No cumplí conmigo, no cumplí conmigo, por favor, suelta la manita, que ven en tus manos, no cumplí conmigo, por favor, suelta la manita, que ven en tus manos, no cumplí conmigo, por favor, suelta la manita, que ven en tus manos, no cumplí conmigo, por favor, suelta la manita, que ven en tus manos, no cumplí conmigo, por favor, suelta la manita, que ven en tus manos, no cumplí conmigo, por favor, suelta la manita, que ven en tus manos, no cumplí conmigo, por favor, suelta la manita, que ven en tus manos, no cumplí conmigo, por favor, suelta la manita, que ven en tus manos, no cumplí conmigo, por favor, suelta la manita, que ven en tus manos, no cumplí conmigo, por favor, suelta la manita, que ven en tus manos, no cumplí conmigo, por favor, suelta la manita, que ven en tus manos, no cumplí conmigo, por favor, suelta la manita, que ven en tus manos, ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias, mi amor!